Roberto, a ver, miren, los técnicos cuando tienen así clima adverso contra jugadores figuras, les dicen, quieres que te ponga de local, no te voy a poner, te voy a poner de visita para que no sientas la presión de la tribuna. Los jugadores que tienen personalidad le dicen, profesor, le cambio, póngame donde haya más presión de la tribuna y los partidos livianos no me pongas, pero allí tiene que ponerme, eso hacen los grandes jugadores. Y Moisés no está al margen de ser un gran talento y el técnico tiene que ser comprensible en esto, no comprensible porque el único que te puede comprender es tu papá, tiene que tener gancho con el jugador y ponerlo para que se safe de toda, no la responsabilidad, sino por el contrario, un jugador estrella tiene que ser un poco irresponsable en la cancha. Cuando usted piensa mucho en la responsabilidad, se llena de nervios, barreras mentales, conflictos internos. No, un jugador tiene que tener, eso es lo que se llama desenfado, es lo que se llama impronta, es la irresponsabilidad, picar la pelota, hacer la paradiña, tratar de tocar donde nadie espera, porque un gran crack hace la ilógica, no hace la lógica. Y en la cancha necesita desenfado, ir a romper todos los esquemas, ir a romper todos los métodos. No, esté el técnico para darte orden, pero un jugador como él está para eso, para cambiar la historia. Y él tiene que jugar, la continuidad le va a hacer maestro, el oficio es el maestro, nada más. Y acallar las bocas que lo criticaban y abrir las bocas del asombro, eso le queda un crack. Ahí se envían los cracks y Moisés es un crack. Él en el ADN, en la sangre tiene esa mística, la rebeldía, lo cual se necesita para esta clase de partido para cambiar el temporal. ¿Qué pasa? No.